Las nuevas herramientas web facilitan el acceso ágil y rápido del ciudadano a la vivienda. El responsable de Medio Ambiente, Juan Cotino, ha presentado el nuevo buscador de la vivienda en alquiler y un visor cartográfico de vivienda de protección pública. Que ayuda al ciudadano que quiere tener una vivienda, que quiere alquilar una vivienda, en más precisión, sin salir de esa casa, y a la vez también al ciudadano que tiene una vivienda y que quiere tener la disposición para alquilarla, pues lo puede hacer en más facilidad. Las dos herramientas se incluyen en el proyecto Impuls del Consejo, que tiene como objetivo reducir la burocracia y generar actividad y empleo. El nuevo buscador de la red de alquiler permite consultar desde casa las más de 2.700 viviendas que se integran en este servicio. Por su parte, el visor del Plan Estratégico de Vivienda Protegida pretende difundir la oferta de suelo de vivienda protegida en la comunidad.